Cuando me preguntan, oye, ¿cómo vas? ¿Se van a casar? Siempre, ¿sabes qué? Yo desde hace tiempo para acá, mi lema es solo por hoy. Mañana no sé. Solo por hoy. Oye, ¿qué es la moda de cantarle a los ex? Ya ves que ya Shakira, ahora Belinda. ¿Tú qué le dirías a un ex? ¿O qué le cantarías a un ex? Ay, qué flojera, no, nada. No, yo no les cantaría. Ay, no, qué flojera. Si hubiera sido compositoral, ¿le hubiera hecho algo? Cero. Ay, no, el que sigue. Ay, no, el que sigue, que sigue. Ni me acuerdo. Como yo, como talía. Si no me acuerdo, no pasó. ¿Estás de acuerdo? Ay, me encanta. Yo haría lo mismo, ¿pa' qué? No merece ni eso. Mira, ¿cómo cambian las cosas del amor al olvido? 56 cumplo y me siento bendecida, me siento agradecida por tantos años, por tener salud. Alejandra, ¿y qué mejor regalo que está al lado de tu mami? Sí, sí, mi mamá está feliz, ya brindó por mí, ya nos echamos el pastel. ¿Te cantaron las cosas? Claro. Lo que has vivido, ¿realmente te consideras una mujer de nueve vidas? Porque te ha tocado y las... Yo creo que de más, porque sí, hay mucha gente que no ha contado lo que me pasó, pero he tenido la fortaleza de salir adelante y la suerte también, ¿no? De buscar doctores y buscar opciones y siempre enfrentar las cosas con valor y con constancia, ¿no? Porque tengo que estar constantemente viendo cómo estoy, pero estoy muy bien ahora. Ya pasó lo peor, digamos, lo de... Sí, sí, de 12 años para acá ya casi no hay. Lo que había, lo que hubo, ya siento más mi cuerpo, pero gracias a Dios sigo bailando, que es lo que más me gusta. Sigo cantando y me pueden cortar mucho, pero las alas y la garganta jamás. Oye, al final qué padre también verte aquí con tu mami, porque creo padre que al final, bueno, un pilar de la familia, un pilar de la dinastía. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Porque al final creo que estás en la mejor etapa y el verla también ella feliz, haber salido del hospital hace unas semanas, pues qué calma también para ustedes. Así es, así es. Yo creo que es un regalo tenerla, poderla consentir, pasarla más con ella y pues me sigue platicando, sigo aprendiendo y ojalá y nos dé mucho más, mucho más porque mi mamá me ha enseñado todo lo que sé. ¿Qué te regalaron ahorita en la fiesta? ¿Hay un regalito especial que...? Yo creo que lo mejor no se compra. Un abrazo para ella, muchas felicidades. Leticia Calderón ha afirmado que ha encontrado el amor en su vida. Ya le llegó. Finalmente, no hay que preguntarle por su ex, mira. Enamorada, estoy enamorada, estoy contenta, este... sin formalizar al 100% las cosas, creo que hay que disfrutar el día a día. Salgo con alguien, pero ahorita no es nada formal. Nera, entonces estoy muy bien, muy contenta, pasándola bien, divirtiéndome y viviendo la vida y viviendo el hoy. Me encanta. Vamos a poner cuatro velas para que le funcione. ¿Cómo dices? ¿Te pareces tanto a mí? Porque yo no tengo a nadie, pero salgo para divertirme, para divertirme. Mira, tú ponle velas a San Antonio y lo pones de cabeza. No, ya, aquí no te voy a poner ninguna vela. Tengo a San Antonio puesto de cabeza, si no me da novio nadie lo entere. Es que a mí me encanta este actor, me encanta, Mark Ruffalo. Bueno, recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Este actor tuvo una ceremonia y un encuentro muy emotivo con su excompañera del elenco, Jennifer Garner, que también me encanta. Esa pareja me fascina, ellos dos. Son extraordinarios. Oye, Mark, 56 años tiene, ha sido reconocido en la última etapa de su trayectoria profesional por formar parte de este gran universo del que la gran mayoría somos fanáticos, Marvel. Jennifer Garner fue porque ellos hicieron esta película maravillosa que se llama 13 Going Down 30, que es la historia de una niña que sueña con ser mayor y se despierte y ya tiene 30 años. Y esta escena es donde están bailando la canción Thriller de Michael Jackson, que los dos se hicieron súper populares con esta. Mira, Iván, ahí están. Ay, esta película es de verdad un clásico. Y yo que la vi, pues, hace poquito, ¿verdad? Ahora se las pongo a mis hijas y les encanta también. No, y ahora hay nuevos, o sea, sacaron como versiones un poquito más actualizadas, ¿no? Ya han hecho de distintas edades y cosas, pero gracias a esa versión que ellos hicieron que se hizo tan famosa. Veanla, veanla, 13 Going Down 30. La siembra y la cosecha tantos años en esto y, bueno, finalmente se le reconoce con una estrella en el paseo que al final es el gran sueño entre el Oscar, el Golden Globe y su estrella. Creo que es el sueño de todo y que es actor. Oye, me quedé pensando en el tema de la película esta, 13 Going Down 30, que la mayoría de las muchachitas soñamos con ser mayores y queremos rellenarnos por todos lados porque queremos vernos mayores. Pero ahora queremos 40 Going Down 30. Ahora digo, ay, que cómo no disfrutaba uno tanto cuando tenía 13, ¿verdad? Ahora es 40 Going Down 30. Señoras y señores, prepárense para lo que viene porque ya mismo nos vamos a enlazar y vamos a ir directamente hasta Puerto Rico con nuestra amiga Karina Banda para darnos un notición. Mi Kari, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos en la casita más feliz de la televisión hispana? Oye, pues estoy desde la Plaza Colón, la entrada al viejo San Juan, uno de los lugares más hermosos de esta bella isla del encanto Puerto Rico. Y sí, tengo una noticia muy importante que darles. Todos, tenemos hasta el tambor, mira. Bueno, pues les tengo que decir que, la tengo que hacer de emoción, pero no es. Que ya viene, ya viene en camino, ya viene en camino el nuevo programa de Univisión Desiguales. Y me uno, me uno como una de sus presentadoras. A partir del 19 de febrero, los voy a invitar a que nos acompañen a partir de las 2 de la tarde en este nuevo programa que les prometo, les va a encantar. ¿Saben por qué? Porque estamos fomentando la empatía, la empatía entre generaciones. Está bien que todos pensemos diferentes, porque aunque somos iguales, somos diferentes, pensamos diferentes. Entonces, eso es lo más importante de este programa, en el que voy a estar junto a 4 compañeras. Ya saben que una de ellas es Mick Vélez. Y vamos a hablar de todo, de las infidelidades, del matrimonio moderno, de la maternidad. Así que va a estar muy bueno. Bueno, Karina, ¿nos puedes dar alguna señal de quiénes son las otras mujeres? Porque ayer nos dijeron que alguien tenía que ver con Puerto Rico. Entonces, nos damos cuenta que eres tú que estás casada con un puertorriqueño, ¿no? Claro. Y que estoy hoy desde Puerto Rico, ¿no? Entonces, dinos alguna otra pista. Pero mira, ok, lo único que les puedo decir, somos 5 mujeres de diferentes culturas, nacionalidades, generaciones, edades. Así que van a tener todo. Y cada una de ustedes, mujeres que están en su casa, se van a sentir representadas por alguna de nosotras. Y seguramente van a sentirse también identificadas con nuestras opiniones. Es que eso es lo más importante, ¿no? Pero hay algún tema o algo que te preocupe, digo, porque a veces dar su opinión te puede como que meter en aguas calientes. ¿Hay algún tema que tú dices, yo pido que por favor no traten eso? Te digo, más allá de un tema en específico, yo estoy nerviosa en general por todo el programa, porque yo sí siempre trato de ser muy cuidadosa con lo que digo y cómo lo digo. Claro. Pero cuando algo me molesta o no estoy de acuerdo con algo, a mí se me nota en la cara en segundos. Así que, a ver cómo me va. Te va a ir maravilloso, mi Kari. Felicidades, te deseamos mucho éxito siempre con este nuevo proyecto. Gracias. Y no se pierdan desiguales próximamente por Univision. Con felicidades. Ahí está, el gran estreno. Ahí lo tienen, el 1-19, el gran estreno. A las 2-1-0.